bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un misterioso y escalofriante caso de una persona llamada Tarnes Shelton que vivió una de las experiencias más aterradoras que se han registrado en internet lo que estás por ver simplemente te va a dejar sin palabras comenzamos en estados unidos el joven niñero Tarnes Shelton documentó uno de los casos más escalofriantes que se han publicado en internet una noche mientras cuidaba uno de los niños a su cargo este ve a través del monitor del pequeño algo espeluznante posteriormente mediante su cuenta de tiktok el joven compartió este inquietante vídeo que estaba ocurriendo mientras cuidaba a este pequeño vamos a ver lo que registra so I'm babysitting right and it's 10 30 at night now I've already put the kids in bed and I hear laughing I started to get a little mad because this was the third time I told them they needed to be in bed since they have school in the morning the thing is the noises were coming from the baby's room I thought maybe they woke up to check on their sister so then I decide to check the baby monitor please tell me what's in the top left corner después de subir este vídeo y al ver que las personas comenzaban a asustarse y a tratarse de poner en contacto con el para brindarle ayuda decide abrir una cuenta en youtube donde hace una recopilación de los videos que subí a TikTok sobre estos hechos sobrenaturales. Tiempo después compartí un video donde menciona que el bebé que estaba cuidando simplemente desapareció y mostró un fragmento de la grabación que él captó donde se logra ver que algo aparece en frente de la cuna del bebé. Vamos a verlo. Poco a poco el joven se comenzó a preocupar más porque dentro de él sabía que presentía que detrás de todo esto había algo sobrenatural ya que estaba seguro que no había nadie en ese momento en el que apareció esa extraña silueta al lado del pequeño. Pronto comenzaría a investigar por internet y se encuentra con algo escalofriante que según él podría tratarse de la explicación a todos estos fenómenos paranormales. Se trata de la historia de una supuesta bruja que es conocida por desaparecer niños y que se ha documentado estas desapariciones desde el año 1700. Vamos a ver lo que encontró sobre este caso. I know it's been a while since my last update, I kind of lost track of time, but I've just been searching a lot and trying to find any information I can. I found something. It's, uh, I'll just let it speak for itself. Here it is. So I kind of stumbled upon this page when I was looking for abductions in the Charlotte area. And I found this website. It's interesting to say the least. And after reading through it, I think it kind of explains the woman showing up in my videos. It scares me that this is the only thing that really makes sense to me anymore. So obviously you can go read this yourself, but it talks about a little girl named Charlotte Abernathy. Just her whole life. But here's the part that really got me. It talks about abductions in the Charlotte area throughout history and specifically how they're tied to her. Of course, this could be entirely unreliable, but let me know if this sounds familiar. Those who claim to have seen her say she wears an all white dress, has long dark hair and very pale skin. And she's in the Charlotte area. Was. I don't know. Again, this could be anything, but I don't know. It feels like I found what I was looking for. I'm sorry if I seem tired. I am. I think I just need some sleep. I don't feel like I'm really going to sleep at night. Hopefully I can after finding this, but definitely go read it. There's way more that it talks about than what I can say in this video. Um, I'll put the link to the website in the description of this video. So I'm definitely going to keep looking into this and just trying to find as much as I can, but go read about this. If you're still interested, I'll, um, you know, I'll keep letting you guys know what I find. Any updates. Una noche en su casa, al irse la luz, comienza a vivir eventos paranormales bastante extremos y todos los graba en video. Vamos a ver lo que registro. No, 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 no. Oh, I'm nervous. No, 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 no. No, 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 no. I like the rest. Gracias. Oh, God, it's so cold. I can see my breath. I can't see anything out here. What the fuck? What the hell? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, Jesus Christ. This flashlight's not doing much help at all. I've never realized how terrifying these decorations are. Oh, God. 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 No, 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 no. Come on, and help, listen, move. I'm lost with that. That just, that just moved. What was that? What the hell's happening? I can't see anything. Please. No, no. Don't die now. Oh, my God. No. 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 este misterioso caso sigue impactando y generando muchas conversaciones por todo internet debatiendo sobre la veracidad del mismo y tú qué piensas que sea todo esto déjanos tu opinión en los comentarios recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima